Metiéndole al Plakito, lágase Metiéndole al Pum Pum, dándole al Pum Pum, grítalo Plakito, plakito, un bailoteo salvaje Empieza de coraje, no te dragues Plakito, plakito, metiéndole al Pum Pum, dándole al Pum Pum Es que esto es pa' meterle duro, duro desde el arranque Agálame la mano, métele y no te tranque Me baje a la pared, demuéstrame bebé Que tú eres la dura, la que aquí quieres comer Aferas como automática, tú tienes la práctica Véseles coraje, comportarte como sádica Y quitarte el práctico, quiero darte castigo Duro con el látigo, pa' que tú sientes Plakito, plakito Pum Pum, de aquí pa' allá, de allá pa' acá contigo Rompiendo el Pum Pum, dale mami, dame beso Hasta rompenlo los huesos Pum Pum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá contigo Rompiendo el Pum Pum, dale mami, dame beso Hazme de tu cuerpo un beso Metiéndole al Pakito, Pakito, con un perreo salvaje Véseles coraje, no te dragues Plakito, plakito, metiéndole al Pum Pum, dándole al Pum Pum Grítalo, plakito, plakito, un bailoteo salvaje Métale coraje, no te dragues Plakito, plakito, metiéndole al Pum Pum Dándole al Pum Pum Grupiendo expectativas de ver Y regresa en los pequeños Haciendo que te pares de la silla Movimiento bien, sonido Tu lado tiene, yo te me pego Haciendo que te rompa los puestos Dale y vuelve el ritmo Y tú me dices que estás ready Y yo estoy ready con todo el de tu cherry Y yo te traigo por el dueño Tu cuerpo a escuelas projeri Y bailando con mi muñequita Very fine Acompáñame De la que los dos cuerpos se unan por primera vez Para mi sería un placer Tener tu cuerpo Tanto el mío Acariciarnos Paquito no en frío Metiéndole al Paquito, Paquito Con un perreo salvaje De este coraje no te dragues Paquito, Paquito Metiéndole al Pum Pum Dándole al Pum Pum Grítalo Plakito, Plakito Un bailoteo salvaje De este coraje no te dragues Plakito, Plakito Metiéndole al Pum Pum Dándole al Pum Pum Destinado a ser exitoso Los hermanos de Guilla Se juntaron los que faltaban Aguántense La leyenda viviente Yandel El cinco estrellas Gabriel Melly Farruko